hola hola a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente yo creo que para estos señores demócratas no habría nada más gratificante o nada más chévere que el presidente donald trump falleciera y pues casi que se les cumple ese macabro por no decir de otra manera macabro deseo de que donald trump hubiese fallecido y no por cualquier manera todo ocurrió en las últimas semanas de la campaña para las elecciones de noviembre en los eeuu en la que donald trump pues obviamente quería ser reelegido a la presidencia de los eeuu donald trump en su momento pues decía que era inmune al virus ya saben de qué virus estamos hablando y un día después de que se informara que estaba fuera de peligro dijo que no tenía ningún problema sin embargo pues muchas cosas no se supieron en su momento en relación con la enfermedad por por el virus que tuvo el presidente donald trump no puedo nombrar el virus porque inmediatamente me sancionan el vídeo ustedes saben que la censura aquí es muy fuerte y no se pueden hablar muchas cosas de todas maneras el presidente donald trump estuvo en peligro de muerte por culpa del famoso virus el presidente donald trump estuvo casi se lo lleva este virus ustedes saben que estuvo fuera de línea por mucho tiempo por mucho tiempo estuvo unos cuantos días y no se supo absolutamente nada el mismo washington post publicó un artículo que corresponde a una adaptación del libro en que se conoce que mark maddox entonces jefe del staff temía que el presidente donald trump pudiera fallecer igualmente dos personas cercanas al círculo del expresidente le contaron a los autores del libro que donald trump estaba gravemente enfermo a causa del virus y había temor de que no pudiera salir del hospital walter reed en su ocasión cuando fue internado en esa ocasión por ser infectado por este virus incluso se reveló un mensaje que el mismo donald trump colocó en las redes sociales y dijo que esto es como un milagro fue lo que dijo el hoy expresidente a su consejero de campaña jason miller después del tratamiento basado en esteroides al que según el libro fue sometido donald trump vale recordar que durante la pandemia el mandatario y su administración minimizaron la gravedad de la de la misma con acciones como el rechazo al tapabocas y la negativa a distanciamiento social recomendados por los diferentes médicos de los eeuu en el tema de bioseguridad esto fue lo que le pasó al expresidente donald trump casi fallece por culpa del virus el ex jefe del gabinete habló acerca de eso esto está consignado en el libro de que ha salido hace poco acerca de la vida de donald trump déjame en los comentarios qué opinas de esto bueno fue un milagro gracias a dios salió de esta donald trump pero tú qué opinas nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao